hola muy buena gente youtube que tal como estáis pues nada de aquí estáis viendo el pedazo de terrario que hemos montado para clamidosaurio bueno hemos comprado un terrario nuevo y lo hemos montado desde cero como sabéis estoy mejorando todas las instalaciones hacía tiempo que quería pues por ejemplo meterle mano al tema de clamidosaurio lo he hecho todo automatizado la verdad que ahora lo enseñaré perfecto pero bueno tiene sistema de lluvia tiene tiene de todo vale para para tampoco complicarnos mucho y tener los parámetros perfectos en este vídeo es un vídeo muy cortito pero yo creo que será interesante les enseñaré cómo lo he montado vale venga hasta ahora bueno pues ya estamos por aquí aquí en el montaje estáis viendo que he puesto bastante planta natural y planta artificial la planta natural aquí en este caso estos reptiles ya lo hice otra vez y bueno me lo hizo todo polvo he vuelto a probar a ver lo que me hace a ver también es verdad que el terrario bastante grande él mide unos 70 80 centímetros y fijaos el pedazo de terrario que tiene allí he puesto en la esquina como si fuera todo de piedra un sitio con agua donde él bebe donde se puede también un poco bañar y aquí abajo he puesto un recipiente de cristales para que no puedan subir las cucarachas luego intentar echarle de comer para que veáis lo cómodo que es ponerle ahí la comida y no se salen es el recipiente este que estáis viendo aquí eso es cristal no es plástico y así es imposible que puedan entrepar vale como os digo este tipo de planta está muy bien pero finalmente te la acaban destrozando a ver si a ver si puedo hacer alguna toma luego con lo que hacen porque se suben encima y bueno son plantas pues que son no es que sean delicadas pero sí que son frágiles y a la que se suben encima son animales que pesan y te lo acaban rompiendo todo no sé qué os parece que estoy en pleno montaje todavía me faltan cosas quiero poner todos los laterales de el terrario sobre todo el de la izquierda y la derecha todo de corcho me gusta el tema del corcho quedará bastante natural la parte trasera ha puesto toda de negro para que no se vean los temas de cables ni nada está todo automatizado ahora os enseñaré un poquito la maquinaria de todo esto aquí estáis viendo lo que os he dicho pues bueno también tiene colémbolo me falta ponerle más hojarasca porque la hojarasca al final se me ha ido bueno se me ha ido pudriendo y se llevaba tiempo ya con la hojarasca pero faltan pues pequeñitos detalles pero sí que os quería enseñar cómo va como van yendo los nuevos proyectos las bueno lo que lo que estamos mejorando si me voy aquí son terrarios que son mucho más fáciles de llevar que los que yo tenía mira aquí esto por ejemplo bueno es el stc mil ya sabéis yo tengo la actualización de este producto como se tiene que actualizar y aquí es la bomba esto es una bomba de cafetera también tengo el vídeo vale de cómo se tiene que montar un sistema de lluvia con una bomba de cafetera todo esto lo he montado yo vale es muy fácil y nada lo enganchado directamente a la malla de arriba y así no se me mueve aquí he puesto un litro y medio de agua tengo suficiente porque como no voy a irme de vacaciones este año pues tengo más que suficiente y he puesto aquí un interruptor que que le doy y echa el agua vale haremos en los dos lo que son las lluvias las haré manual tengo al final he arreglado el garza vale aquello digital el temporizado digital que puede arreglarlo lo pondré vale pero sí que es verdad que quiero comprar otro modelo pero puedo ponerlo nos enseñaré que es que se puede arreglar vale que no lo tiene muy claro no sé qué os parece es un vídeo pues nada para que veáis que vamos haciendo cositas aquí en el canal qué bueno que conlleva bastante faena el hacer todo esto aparte de bueno de los terrarios estos tan grandes para montar terrarios así de grandes pues bueno pues el nivel económico es un pelín alto pero pero luego tendrá su beneficio aquí estáis viendo para poner el tema de la comida que os he dicho en cristales sobre todo porque si es poroso seguramente puedan trepar ahí es imposible que trepes está bien limpio ahora a ver si baja a ver si quiere bajar no lo he probado muchas veces pensar que esto lleva montado muy pocos días hace muy poco que lo tengo y le estaba dando con pinza igual y en la primera vez que pruebo el echarle de comer ahí pero bueno habéis visto cómo funciona la verdad que está muy bien ahí le pones la comida y bueno podemos hacer el tema de las pinzas o sacarlo fuera pero es una manera de controlar el alimento sino aquí en terrarios así de grandes y tan frondosos se escaparían las cucarachas se esconderían y jamás sería capaz de comerse los clandidosaurios así sí que es verdad que sabemos la bueno que se lo va a comer fijaos el tema de plantas como las pisa al final las hace polvo es el problema que tienen como os digo el tema de plantas naturales que tienen un poco de cuidado finalmente estos animales me lo hacen polvo pero bueno quería poner alguna porque siempre siempre la planta natural es más bonita sí que es verdad que en otros reptiles pues es más fácil de mantener este en este tipo de reptil pues es un poquito más complicado aquí estoy viendo ya un poquito unas tomas así rápidas para que veáis todo lo que es el montaje mucho mucho tronco tronco bastante ancho es más fino algo de bambú más que tipo el bambú es es estético no nada más en estas ramas aquí se sube para tomar el uva y el calor ya lo he hecho el tema este frondoso para que coja bastante humedad y aquí hay una base donde aquí donde hay bastante lluvia y él se puede poner ahí pues pues para para coger humedad para para luego también también bebe de las ramas como veis el tronco bastante altos donde a él le gusta trepar no sé qué os parece dejadme los comentarios era es un vídeo bastante rapidito más que nada para que veáis que seguimos trabajando en mejorar las instalaciones este terrario que no está acabado lo acabaremos un poquito más para adelante cuando vaya haciendo actualizaciones yo os enseñaré cómo cómo va quedando como os digo llevo solo unos días con él que llevaré como tres días trabajando en este terrario y finalmente es como lo como lo tengo ahora mismo deciros que casi todos los montajes que había ya no hay ninguno son todos nuevos aquí tenéis bueno pues uno de ellos hay muchos terrarios los clásicos del canal que ya han desaparecido están completamente desmontados volverán cosas más mejores de mejor calidad animales que yo creo que nos van a gustar mucho más a todos y nada suscribiros os gusta hasta este tipo de canales y os espero en otro vídeo hasta luego adiós